Vamos a hacer un unboxing de uno de mis juguetes favoritos para arquitectos. Este es el estructural 1. Lo que trae aquí es una base, el manual y todas estas piezas para poder armar maquetas. Pero armemos una. Empezamos entonces por el suelo y la manera en cómo el edificio se va a anclar a él. Las columnas, a trabe. Pero como es muy inestable, vamos a añadirle unas ménsulas para que se vuelva mucho más estable todo el tema. Entonces intentemos otra forma. Este es un contraventeo y funciona a tensión, o sea que funciona cuando lo jalas, no cuando lo comprimes. Al colocarlo, si tú haces el empuje de este lado, ve cómo no funciona, se pandea y se mueve todo. En cambio, si hacemos el empuje del otro lado, se vuelve mucho más rígido porque esto funciona a tensión, se jala. Coloquemos en ambos sentidos. Si ahora es más estable de ambos lados, al centro esto nos sirve como para transitar o poner una puerta. Entonces busquemos otra solución. Usando contraventeos, pero con una conexión. Esto va a hacer que tengamos libre el centro como para poner una puerta. Es estable también a los laterales.